Estos restos arqueológicos aparecieron hace unos días en una calle de la capital a raíz de unas obras. Hoy el ayuntamiento ha salido a despejar dudas sobre su procedencia y valor. Después de un análisis pormenorizado, concluyen que no se trata de restos árabes como se había especulado en un primer momento. Tiene que ver con la situación que había en el siglo XVIII o más bien XIX, con la ampliación de la calle. Esto viene a representar la eliminación que se realizó de esa calle en este periodo bastante reciente de la historia de Murcia. Y además que se haya encontrado, como argumentan, monedas de tipo árabe, etc., pues nada más lejos de la realidad. Al margen de este asunto, la Junta de Gobierno local ha aprobado en su reunión de hoy la convocatoria de la novena edición del Festival de Cine IVAZ. Se celebrará durante la primera quincena de marzo y contará con un presupuesto de algo más de 120.000 euros. La inscripción es gratuita. Tienen toda la información en el portal web del IVAZ, donde también se va a anunciar cuando se inicia el plazo de inscripción. Será el comité de selección del IVAZ quien determinará cuáles van a ser esas obras ganadoras. Recordar que ese comité está formado por expertos. También se ha informado de la ejecución del presupuesto municipal en pedanías durante el pasado año. En 2017 se gastaron 98 de cada 100 euros planificados. El montante supera los 8 millones de euros. El Ayuntamiento capitalino ha dispuesto una oficina de atención a pedaneos para que las juntas municipales tengan más fácil acceso burocrático al consistorio.